¡Ay, ay, 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 báilame niña! ¡Hola! ¿Cómo están las familias de YouTube? Hace rato no nos veíamos, así que sigan conmigo y hoy les traigo unos cuantos adelantitos. Creo que seas mía, para toda la vida. Tú mi presa, yo tu tigre. Yo te sigo los pasos de aquí, tú no me haces caso tu sombra. Últimamente he recibido mensajes preguntando por qué elimino algunos de los comentarios en los videos del canal. Y es porque no está bien que insultemos a los artistas, hagan lo que hagan, porque de esa forma estaríamos creyendo en lo mismo que criticamos. Para que espaldejan que los cuadros son un grupo que siempre están dando la batalla de Jordante, que si Jujito siempre está diciendo esto, pues voy a decirnoslo así. Quiero enviar un saludo y un agradecimiento a todos los suscriptores que forman parte de la familia del canal que gracias a todos ustedes va creciendo. Solo les pido que compartan el contenido con sus amigos, ya que de esa forma se sigue sumando gente buena. Quiero agradecer a Lion305, Rafael Maván, Romano El Pachi, Raúl Enrique y a mi hermano, al miembro Platinum El Rayo. Bueno, basta de hablar y vamos a lo que nos importa. Lo primero que les traigo es el estreno del taller y su remix con Coscuyuela. Un video que están rodando en la red, les dejo un fragmento y en la descripción el enlace para que lo discuten completo. Quiero hacerles saber también que la fiesta de Panda en Mango con el Fresa el día 27 fue un éxito total. Mis felicitaciones al equipo de Panda y les dejo un video para que los conozcan y no se pierdan ninguno de sus eventos. Bueno, sí, mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos. Aquí estamos, bueno, para los que no nos conocen, somos la gente de Panda Hablaban Guay. Aquí Rafa, el dueño de la Panda y bueno, yo aquí que se encarga de todo lo demás. Todo lo demás. Bueno, mi gente, nada, esto es un videíto para darle saludos a Arián Fernández, el mejor canal de YouTube de La Farándula. Gracias a mi hermano por el apoyo, trabajando muy fuerte desde Chile, poniendo el nombre de los cubanos en alto. Muchas gracias por eso, mi hermano. Entonces, bueno, nada. Felicitaciones por el mejor canal de YouTube, Karin. Muchas gracias, muchas gracias por la promoción que nos viste para la fiesta que tuvimos en Mango, una de las mejores discotecas de Miami. La fiesta nos quedó súper buena, muy buena promoción que se dio ahí. Bueno, nada, esperen muchas cosas buenas de Panda. Venimos ahora, no solo con las gorras. Bueno, las gorras vamos a seguir. Venimos con ropa. Ropa deportiva. Muchas cosas para las niñas, para las muchachas, para el gimnasio, todo sorpresa. No vamos a adelantar nada para sorprender con la calidad de las cosas. Si, vamos a darle la primicia al hombre. Exacto. Ahí, Arián, tú vas a tener lo primero. Cuando sacamos todo, te vamos a firmar un video para que tú lo publiques. Al primerito que le vamos a dar las cosas a ti. Seguro. Gracias por la edición del video ese que nos hiciste ahora. Y bueno, te seguimos apoyando desde aquí de Miami y la gente de Panda. Tú sabes, aquí está el muñecón que nos inspira a nosotros a seguir trabajando. Seguro, el hombre. El hombre que se tiró fotos con las mejores mujeres de Miami en mango. Acá, el socio. Ya ustedes saben vos, nos lo dejamos caeros. Buenas noches. Cuídense. Saluditos. Nos vemos. Bye. Por otra parte. Por otra parte, en estos días, las redes nos han dado algunas noticias. Como la decisión de Santana, un prestigioso realizador cubano de videos click. De no continuar trabajando con Yomili Erdani. Las reacciones de estos no se hicieron esperar en las redes. Todo justo después que DJ Meco tomara la misma decisión. Siendo reemplazado por DJ Wong. Un tremendísimo productor del que estuvimos hablando en un video anterior. Les dejo el link en la descripción para que lo conozcan. Otra noticia que ha explotado en las redes es el remix de Don Omar con El Chacal. Del que te dejo el único fragmento que te han dejado escapar del estudio. Palomituro del Mombio. No se enamore de mí. Sígueme, no siento amor. Sé un video amado. No se enamore de mí. mi corazón se congeló, la voy a hacer llorar, yo no soy lo que tú piensas, ni lo que te imaginas, soy un perverso que juega con las mujeres y les dice mentiras, yo no sé lo que tú piensas, la consigo con tu vida, y te lo digo por tu propio pie, tras la trazo a tus amigas, yo no voy a cambiar, fue mucho que tú miras. Ahora, imágenes de la filmación del tema Mi Vecina de Clan 537, el primero firmado en Miami, por obvias razones no tiene el audio del tema, pero disfruten de las imágenes. El último lanzamiento de Pitbull se trata de una nueva fragancia, en concreto, la tercera que pretende posicionar en el mercado. Mr. Tio5 presenta el nuevo perfume llamado Cuba, que cuenta con dos versiones, una dirigida al público femenino y otra al masculino, que como él mismo anuncia a través de sus redes sociales, se siente muy orgulloso de ella. Ahora les traigo además imágenes de las pruebas de sonido de Diego Forever antes del concierto, no se las pierdan. La Pro Laguja de La Vecina de Camila de Macri, que es un disco que le gusta, es un disco que me ha Y ahora la idea es que, un disco que la actriz quiere, la que es una asistencia, efe de la diferencia, la que no te ha ganado en el mercado, la que no te he ganado. Y ahora, igual, en el mercado, la que es una persona, por ejemplo, que se nos ha ganado en el mercado, Lo necesito comer un baile Suéltame la mía Y mirala el otro día Suéltame la mía Este es el team, por él Ya tú sabes Suéltame la mía Déjame hacerle la gente Déjame hacerle la gente Déjame hacerle la gente El nuestro grupo De la gente que tiene para las redes ¿Qué estamos firmando aquí? ¿De qué página es esto? ¿Qué página es esto aquí? Las redes, señales de Tampa Ah Un saludo para acá, para las redes Para todas las redes sociales de Tampa Aquí de parte de los Metales Se les quiere, eh Jajaja A ver, pues ya Esto está muy bien ¿Puedes como arrancar un Mambo? No, no, no lo hagan esta vez Este concierto no lo hagan Vamos a verlo para el otro Tocan ahora normal Que usted está A ver Venga Voy a presentar un tipo Que nadie conoce aquí Este tipo que está aquí Es el hombre El sonido Que nadie nunca lo ve Pero es que este Es el que hace todo el sonido Para nosotros sonar duro Como sonamos Tengo muchos compañeros Por ese terreno Te voy a presentar a mí ¡Papé! 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 Miguez David Fanático de los primeros de Miguel Dani Que tiene tatuadas Una de las frases De los temas del duodo Quieren lanzarse También como cantante Y les dejo Un video Para que ustedes mismos Valoren Y dejen sus comentarios Este Estreno Escuche esto Dice que Yo no sé por qué te fuiste con él ¿Y ahora qué estás con él? Me llamas y me dices, me dices que quiero volver Que quiere volver, pero yo te digo que no te quiero ver No, no, no te quiero ver, no te quiero ver Quédate con él Tengo pensado algo nuevo y quiero que participen en esto En sus comentarios quiero que me dejen la respuesta a esta pregunta ¿Qué haría si tuviera ahora mismo adelante a Jorge Junior? Los mejores comentarios los voy a estar publicando en el próximo video Así que espero que participen Dale Bueno mi gente, eso era todo Ya todas las demás noticias las he puesto en videos anteriores Sobra pedir que dejen sus comentarios Déjenme sus sugerencias acerca del video Y proponiéndome también temas a tratar Pueden escribirme también por Facebook Denle like al video si les ha gustado Y no olviden compartirlo con todos sus amigos Para que la familia continúe creciendo Mil gracias a todos y nos vemos en el próximo video Chao Ay, 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 ay Báilame niña Niña bonita Niña bonita Ay, ay, ay Ay, 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 ay